Música Y tía, ¿con qué nos deleitó? Con los piojos, Moreno. Reggae rojo y negro. ¿Rojo y negro? Sí, qué colores. Qué colores, eh. Libros, hay libros rojo y negro. Rojo y negro, ese era. Ese era la... Después de muchísimos años, el movimiento Evita empezó con esos carteles, esos colores, pero después los cambió y eran los viejos brazaletes de juventud peronista. Sí, sí, así fue. No los del FIP. Fíjese. Los del FIP no eran. Fíjese que Radio Carpón también tiene... No, pero eso es rojo y blanco. No, no, el capucho es rojo y blanco. No, Moreno, rojo y negro. Rojo, negro, blanco, amarillo. Acá se están acomodando con todo. No, pero la imagen... No sé cómo va este rojo y blanco. Dice, mire, acá el capucho es rojo y blanco. Sáqueme, sáqueme el blanco, Moreno. Rojo y blanco, acá el capucho es rojo y blanco. No, rojo y negro, yo lo veo rojo y negro. Vivo cómo es, de la forma o el contenido. Le voy a decir, usted vio que el tucumano, el coprovinciano suyo, que habla en tucumano como usted, pero menos tucumano que Pimpi habla. Habla de Celere. Pimpi habla bien tucumano. Claro, y quiere ser candidato al capitán. El jefe de gabinete arrancó... Él se viene arrimando a porteñando, en cambio yo mantengo ahí. Pero se está volviendo a Tucumán, no está. Él está, él arrancó con mucho ímpetu y haciendo. Y ahora hay que reconocer que de alguna manera fue disminuyendo la intensidad, no digo de su trabajo, sino públicamente al menos. Eso coincide con alguna apreciación que le devolvió el ánimo al presidente Fernández, que tiene que ver con la posibilidad de tener un horizonte. Porque si no, ¿cuál era el horizonte de Fernández? Melconián. Melconián. Melconián le presentó una propuesta a Alberto. Habló de eso, se acuerda que el programa ya empezó. Hoy volvió a hablar de eso. Hoy volvió a hablar de eso Melconián con la nata, un reportaje extenso, es exactamente en esa línea. Pero me parece que vale la pena que lo reflotemos. Melconián lo que básicamente le está diciendo a Alberto vos siempre soñaste con Cel Alfonsín, sos Alfonsín, vas a terminar con Alfonsín, salvo que me pongas a mí de Ministro de Economía porque yo soy mejor que Machinéa. Vos sos Alfonsín, pero yo no soy Machinéa, con lo cual vas a poder terminar. La base técnica de ese esquema es muy sencilla. Dice, bueno, vos tenés un déficit fiscal que esto no se puede evitar, un poquito más, un poquito menos, porque no podemos hacer ningún ajuste. Hoy está financiando el déficit fiscal con ahorro del pueblo argentino, esto es así, del sector privado, le vende bonos, le vende letes. Los diarios oficialistas económicos, como es el caso de ámbito financiero, se ponen contentos cuando el Estado logra poner gran cantidad de bonos en el mercado, y es una estupidez que se pongan contentos porque el crédito es un crédito, si se lo lleva el Estado no se lo lleva el privado. O sea, el ahorro del pueblo o se lo lleva el Estado o se lo llevan los privados. Por lo tanto, no sé por qué se ponen contentos porque se lo lleve el Estado. La verdad es que no lo entiendo porque del otro lado lo que te pasa es que el sector privado no tiene manera de generar empleo. ¿Esto ya pasó sobre el fin de la convertibilidad? Sí, también con Macri pasó. Pero digo, ¿en aquel momento ocurría un poco eso? Claro, porque todos los créditos, un poco crédito que tenía el sistema financiero era para las provincias y para el Tesoro Nacional y todo lo demás, y por eso se queda sin crédito el sector privado. Es una cosa notable de cómo juegan al ajedrez, mirando solamente un movimiento. Y dicen, ah, qué bueno, el Estado se financió así. Es una mirada estadocéntrica totalmente. Y claro, porque lo que hace es subir la tasa de interés, y entonces lo único que hace es destruir los proyectos privados porque te suben la tasa de interés y el Estado se financia con el poco ahorro que hay. Bueno, eso más o menos son cuatro puntos del déficit fiscal. Los otros ocho puntos del déficit fiscal es emisión, con dos características. Una característica es, le dan plata al Tesoro, pero cuando el Tesoro la gasta, el Banco Central la seca a través de las LELIC, o como se llame, y entonces el Banco Central le da plata al Tesoro, el Tesoro paga los sueldos, pero cuando vuelve esa plata al sistema, el Banco Central le mete una LELIC. Entonces parte de la emisión la seca, la esteriliza. Y también otros cuatro puntos del déficit fiscal. Pero quedan otros cuatro puntos que es emisión que no se puede esterilizar, porque vos no podés esterilizar todo. Todo lo podés esterilizar al principio con la famosa LEVAC, el gobierno de Macri, pero llega un momento que se te hace una bola que es imposible. Pero como política monetaria no se puede mantener eso. No, claro. Entonces vos tenés, de los 12 puntos de déficit fiscal, cuatro puntos del Tesoro, que pagás tasa de interés a los privados argentinos, porque privado extranjero no hay, porque están cerrados los mercados de endeudamiento. Cuatro, de pagás otro tanto parecido a través de las LELIC, y esa es la tasa de interés que paga el Banco Central. Y después tenés cuatro puntos con emisión que no son neutros. Eso se llama inflación, impuesto inflacionario. Entonces, ¿qué dice Melconia? Ocho puntos del déficit fiscal te lo voy a seguir financiando con la LELIC y con los bonos que pone el Tesoro, sobre el ahorro de los privados, que se lo quitamos como préstamo a los privados. Entonces cada vez destruimos más el sector privado. O sea que Kicillof tiene razón, estamos estatizando la economía, un disparate. Sobre todo para nada. Fantástico. Y cuatro puntos los financio con el impuesto inflacionario. Esos cuatro puntos de déficit fiscal, de impuesto inflacionario, financiado con emisión, son 50, 60 puntos de inflación. Quizás 70. Es lo que dice Melconian. Yo te voy a administrar la economía con 50, 60 puntos de inflación anual y te hago terminar el mandato, no como la bestia de Machinéa que hizo que Alfonsín no terminara. Yo te voy a hacer terminar. Pero terminó con la patria. Eso terminó en una crisis. La patria que está. La patria puede terminar ahora. Está en peligro la patria. No, puede terminar. No, Machinéa no terminó con la patria. No, estoy hablando ahora. No, bueno, eso no lo sabemos. Eso es lo que te empieza a estar en juego. Por eso la patria está, por eso estamos en una situación muy delicada. No, no hay ninguna duda. Yo pensé que decía Machinéa. No, no, Machinéa no. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando con el impuesto inflacional? Financia los cuatro puntos que no están financiados ni por LELIC, ni por bonos y demás. Muy bien. Esto, que son 50, 60 puntos de inflación, no soluciona el tema económico. O sea, lo que haces es estirarlo. Ahora, a Alberto le sirve para terminar. Terminás y te vas a dar... Eso es lo que le ofrece Machinéa. Claro. Te vas a dar conferencias por ahí como la Bachelet. Perdón, Machinéa. Como la Bachelet y todo eso. Se va a ir y... Eso es lo que quiere Alberto. Ahora, ¿cómo convence a los amarillos? Porque los amarillos, ¿por qué? Les arregla, les arregla el... No, ¿cuándo les arregla esto? Les hace explotar la economía entre las elecciones y que asuman, que son 40 días. Entonces, entre el 30 de octubre, o 27, cuando se dan las elecciones en el 2023, y el 10 de diciembre, ¿qué le dice el armenio? Les dice, no hay ningún problema. En esos 40 días, la economía se ajusta por la propia crisis. Y ahí vienen los amarillos que ya ganaron la elección, que ya ganaron la elección, a hacerse cargo... No hacen el ajuste. Claro, con una economía que explotó y que la propia explosión resuelve la macroeconomía. Es la realidad, digamos, y no es un proyecto de transición. Es la realidad que se impone. Es la realidad que se impone en los últimos 40 días. De esa manera, Melconian consigue el sí de Alberto, porque lo hace terminar, y consigue el sí de los amarillos. Claro, alguien tiene que ser el pato de la boda de ese desabastecimiento, el dólar vaya a saber a qué precio, y todo ese lío que se barba. Ella. Claro, por eso termina presa. Por eso es que tienen que tener claridad de lo que está pensando Alberto, lo que piensan ellos, y lo que tiene que hacer el peronismo. En vez de dejar ahora decir, miren lo que están diciendo, miren lo que hacen, pobre Cristina, que encima está enfermo. Piensen un poquito, progresistas. Esta radio es una radio que escuchan los progres fundamentalmente. Piensen lo que no hicieron desde el 2007 en adelante, porque siempre se opusieron al peronismo. Piensen. Piensen. Digo 2007 porque en el 2007 dejaron de ser, hasta el 2009 fueron a oposición. Pero piensen, a ver si suponen que están haciendo bien las cosas y la están haciendo mal. Piensen un poquito. Y si no desde el marco teórico del progresismo para pensar, traten de buscar otro marco teórico, quizás estudien, y quizás el marco teórico peronista le pueda servir. Sí, o por lo menos capaz podrían pensar en la patria, ¿no? Porque, Cristina, ¿por qué tendría que seguir hasta el final con el error? Ya se equivocó trayéndolo a Alberto. Y que va a seguir, este va a ser el proyecto de ella. Y Melconian resolviendo las dos cosas. A Alberto que puede decir, termine, como dice Macri, ¿has visto? Dice, eh, yo terminé. Dice, sí hermano, estuviste a punto de terminar todos nosotros. Terminaste con el otro. Imagínate que Melconian habla de Güeve, para los jóvenes que no. Güeve fue el ministro de Economía del Anunce, el que el Anunce le dijo, apague la luz en el ministro de Economía, en el Ministerio de Economía, y se lo da al gobierno que gana, ganó el peronismo. Y fue el ministro de Economía de Viñones, el último presidente de la dictadura del 76. Las dos veces fue Güeve ministro de Economía. Y Melconian dice, se necesita un Güeve, que es él. Cuando le preguntaron a Melconian sobre las opiniones de Moreno, dijo, yo quiero ser ministro de Economía desde que nací. No importa. Claro. Él está ratificando esto. A su vez lo vende como el mal menor, porque de última el mal sería una vez que ya tenemos un gobierno estable, que es el gobierno elegido. Pero casualmente van a ser los amarillos. Claro. El que dice, es que dice, total, ¿para qué necesitamos ser todos? Con 70 nos arreglamos. No, con menos, claro. O menos, sí. En el medio hay que acabar con el peronismo, digamos. El peronismo está fuera de este juego. El 60% de inflación durante dos años, vos te imaginás que no queda nada. No. Entonces, esto es, ante esta propuesta, es que le digo a los progresistas, piensen la Asamblea Legislativa, renunciando a Alberto y renunciando a Cristina, y dejen que el peronismo, con su cuadro, se haga cargo de este gobierno. Y si no, adelanten las elecciones como opción, y dejen que, ustedes preséntense como progresistas en un ámbito. Hagan su... Ah, vayan con Heller, vayan, qué sé yo, con Marco del Ponce, vayan con todo eso, y a Comoró, vayan con todo eso en una fórmula. Y dejen que los peronistas nos organicemos. Y si los peronistas nos organizamos, y le explicamos claramente al pueblo que el que lo está hambriendo hoy no es un gobierno peronista, sino es un gobierno socialdemócrata, donde las políticas centrales, tanto en el presidente del Banco Central, como el ministro de Economía, como todo esto, no tienen nada que ver con el peronismo, y por eso el pueblo tiene hambre, si no tiene que ver con el progresismo. Y que el progresismo le empiece a explicar que todos esos cuadros que pusieron en el gobierno hicieron este desastre. Y a ver qué pasa. Y nos dejen limpios de culpa y cargo a los peronistas que dialoguemos con el pueblo, como lo sabemos hacer, todos los peronistas juntos, y del otro lado los amarillos y los rojos y blancos. Y a ver qué pasa. Hoy todavía tienen mucha más posibilidad los rojos y blancos. Incluso quizás consigamos que los progresistas digan, bueno, votamos a los peronistas como mal menor, como lo hicieron muchas veces, se tapan la nariz y nos votan. Y capaz que terminamos ganando con un gobierno peronista apoyado, como no quieren, como dijo una vez la Carrió, que era progresista, dijo, no, bueno, me tapo la nariz y lo voto a Kirchner, si era entre Kirchner y Menem. ¿Está bien? Estos que son los que están ahora en el gobierno, son los que votaron a Carrió. Son los que votaron a Carrió, el 15% de Carrió en el 2003, son todo esto, ¿eh? De Sabatella, todo esto que están dando vueltas, Heller, todo eso, votaron a la Carrió, ¿eh? Cuidado con eso. No, 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 no. Porque Moro se presentó y sacó el unimiento. Ahora, ¿sabe qué, Moreno? Digo, es darse vuelta como un guante. ¿Cómo está vestido el que está vestido? No, 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 no. Es un peronista de River, es un peronista de River, ¿verdad? No puede ser nunca radical. Este está diciendo, mirame la cara, nunca puedo ser radical. Escúcheme, Moreno. Por eso está con rojo y blanco, nada más. Lo que usted... Es de River, ¿verdad? Lo que usted está planteando... Lo mismo, yo tampoco te puedo perdonar eso. Boca, aguante boca. Aguante boca. Yo digo, lo que usted está planteando implica que se den vuelta como un guante y miren la realidad desde otro lugar. Tal vez el escenario post elecciones de medio término, digamos, cuando la realidad irrumpa irrumpa con cada vez más fuerza, lamentablemente los haga... Mire, Guitia, y con esto vamos terminando... Reflexionar y... Vamos terminando el programa. Usted ya habló de las elecciones del domingo que viene, recién. Sí. Usted sabe que los economistas acostumbramos a hablar de corto, mediano y largo plazo. Sí, sí, los que planificamos y también las que planificamos. Bien. ¿Sabe en mi cabeza las elecciones del domingo que viene, dónde las tengo ubicadas? Sí. En el pasado. En el largo plazo. Ah, mirá vos. Para mí las elecciones del domingo son largo plazo. Mirá vos. O sea, faltan siete días, o nueve días, o ocho, multiplicada por veinticuatro horas. O sea, usted piensa... Y que si lo hace en minutos es una cifra... Todavía es el largo plazo para mí. Porque esto ya empieza a estar día a día. Todavía falta el lunes, todavía falta el martes. A mí cuando me desabastecieron el mercado, y Pimpi se va a acordar, me lo hicieron en tres días. Lunes, martes, yo empecé a trabajar el miércoles al mediodía. Pimpi y otros me avisaron. Me tomé el miércoles y jueves para ver dónde estaba el problema. Y el viernes, o el jueves a la noche en un caso, y el viernes tomé las decisiones que tenía que tomar. Redacté las resoluciones y le dije al que lo tenía que decir, mirá que viajo al norte y hago lo que tengo que hacer. Y hago lo que tengo que hacer. En ese momento me largaron todos los camiones. Pero no se olvide que éramos nosotros en la Secretaría de Comercio y un poder político importantísimo de la presidenta, que solamente había quedado viuda y pensaban que estaba muy desordenado. Desde que tomamos conocimiento y lo hicieron es profeso, hasta que lo resolvimos fueron dos días. Yo después le dije a Cristina para el lunes estar resuelto, pero el sábado a la mañana ya habían largado los camiones de reposición con el azúcar y la harina. Entonces los mayoristas le estaban entregando a los super, a los IP, y se arreglaron entre ellos para que no se firmara la resolución, que ya sabe cuál era. Mire, esto no va a pasar esta semana. No hay poder político, no hay quien redacte la resolución, no saben dónde se va a producir el desabastecimiento, porque es de insumo, no es de especulación y agio. Con lo cual el domingo, se lo digo hoy mirando a los ojos, el domingo que viene, no este, el de las elecciones, todavía para mí es largo plazo. Guitia, usted se despide de los oyentes. Gracias, gracias Pippi por venir, un beso grande. Hasta el viernes. Bueno, quería decir un muy buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Previo a las elecciones, a disfrutar. Seguimos afiliando para principios y valores, porque el peronismo tiene derecho. Seguimos afiliando para principios y valores. Llovió, paró. Por supuesto. Y si de esto, como dijo usted, viene un gobierno peronista, ni les cuento. Escuchen. Van a ser todos los días, viernes a la noche. Escuchen. Todos los días, viernes a la noche. Bueno, un viernes pum para arriba, un agradecimiento. Pero no se puede tapar el sol con las manos. No, no, claro. Vamos a ver el viernes cómo llegar. Vamos a ver que el viernes ya estaremos en veda electoral. Un agradecimiento a todo el equipo de Radio Caput, a Martín, a Fernando Molgaray. Y, bueno, un saludo especial a quienes retransmiten nuestro programa. Hasta el próximo viernes.